Te encontraré, Miran. No me importa a dónde vayas. Rian. ¿Podemos hablar un rato, hija mía? Ahora no, mamá. Voy a ver a Miran. Le compensaré por lo que le hice. No hiciste nada malo. Eres la única inocente en todo este malentendido. No lo soy, mamá. Yo le dije esas palabras al hombre que quiero. Porque no escuché a mi corazón. Me dijo tantas veces que era inocente, que no le había empujado. Pero creí a mi padre y no a él. No permitiré que me deje por una mentira justo cuando empezábamos a construir nuestro futuro. Rian. ¿Qué está pasando? ¿Qué encontrasteis? ¿De qué estás hablando? Fuimos al pueblo de Dilsa. Por primera vez Miran vio recuerdos de su madre. Por primera vez oyó hablar de su madre a otras personas. ¿Qué descubristeis? ¿Qué os dijeron? Dilsa no quería casarse con un Aslanbey. No quería de ninguna manera. ¿Qué quieres decir? ¿No quería? ¿Os dijeron algo más a propósito de tu padre? Dilsa no quería casarse, pero los Aslanbey la forzaron a convertirse en su nuera. Si hubieras visto a Miran llorando. Se enfadó tanto cuando descubrió la mentira con la que había vivido. Estaba roto por haber descubierto su pasado tan tarde. Y yo he echado sal en sus heridas abiertas. Voy a ver a Miran, mamá. No sé si volverá a quererme o si podré recuperar su confianza, pero lo intentaré. Miran, hija mía, no culpes a tu padre. Escucha, cuando Miran descubrió su pasado, le afectó mucho, se puso muy triste, lo has dicho tú misma. A veces una persona debe hacer cosas. Y tu padre... Mi padre no se vio obligado a hacerlo. Por favor, no digas nada más del tema. Lo único que os pido es que no hagáis nada que afecte negativamente a mi vida nunca más. ¿De acuerdo? Vale.